Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, disculpa que este video esté saliendo un poquito tarde hermanos, está un poquito apretado el día, ya me pongo a grabar varias reviews de Totseria que tenemos prisa, el día de hoy tenemos un SBC que es este Milinkovic Savage, es una carta que a nivel personal me gusta mucho chicos en Fifas anteriores, yo tenía expectativas muy altas de Milinkovic Savage, en la cancha rinde bien, no es necesariamente un SBC malo, pero hay ciertos detalles en los stats que me causan ruido, ya les diré más adelante que tan bien, que tan mal se pueden sentir esos detalles, no es una mala carta insisto, que nos ofrece este Milinkovic Savage, tenemos un 91 de estatura que es uno de los puntos únicos de este jugador, tiene una presencia física espectacular, si no me equivoco los work rates se le mejoran de elevado medio a elevado, elevado a este Milinkovic Savage, denme un segundo y les confirmo ese factor, si se le sube de medio de defensivo a elevado en defensivo, puede ser algo que compense esa falta de stats defensivos que es un detalle, 4 estrellas, 5 estrellas que es algo que siempre ha caracterizado las cartas de Milinkovic Savage, desafortunadamente no hay posiciones secundarias, no hubiera estado mal MSD aunque MSD es preferible, y hablando de los stats, chicos insisto, tiene un perfil muy interesante, en algunas cosas, aunque también tiene sus detalles, para mi dos detalles con este Milinkovic Savage, número uno, el ritmo, no es malo, pero yo creo que no va a garantizar tanta, tanta longevidad, es algo que hay que tomar en cuenta, y número dos, y más importante para mi en papel, los stats defensivos, chicos, ninguno supera el 85, yo creo que lo pudieron haber hecho mejor en este sentido con este Milinkovic Savage, realmente solamente recibe un más 3, es el stat, junto al lado físico donde menos se le mejora, hablando del resto de stats, es donde está muy 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 interesante este Milinkovic Savage, tienes un tiro top, con 5 piernas débil, y con postura top, y work rates ofensivos, tienes una distribución brutal, con 5 piernas débil, y con postura top, incluida la curva, tienes un regate top, aunque eso sí, la movilidad debería de ser un punto de sacrificio con este Milinkovic Savage, y también, tienes stats físicos asquerosos, donde destaca ese 94, es alto que es bastante, bastante elevado, sobre todo para un jugador de 1.91 de, o 92, no, 91 de estatura, rasgos para este Milinkovic Savage, cabezazo potente, y tiro con parte externa, pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver, más bien, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Milinkovic Savage. Y bueno gente, que opino de este, Sergio Milinkovic Savage, Team of the Season, de 92, hermanos, como dije en la parte de la intro, Milinkovic Savage es una carta que a mí me gusta, en prácticamente todos los fifas, no les voy a mentir, es una carta que no utilizo demasiado, pero de que me gusta, me gusta, suele ser muy bueno, y siempre suele tener stats bien chetados, y le falta siempre algo, algo le falta a Milinkovic Savage para hacer algo muy muy especial. Chicos, yo le voy a poner de calificación de defensa un 85, porque a mí personalmente, mientras lo usaba, no me estaba sorprendiendo este Milinkovic Savage, ya cuando vi los clips, decidí subírselo un poquito más, porque tiene clips muy convincentes, pero, sí me gustaría decir que no es un jugador top defensivamente, no lo es hermanos, no vamos a venir aquí a pretender otras cosas y echar mentiras, no es top defensivamente, tiene un perfil único, o muy especial, entre comillas, pero no es una carta que puedo recomendarle a todo mundo, la verdad es que no, chicos, ¿por qué? Tienes a Sandro Tonali por 90k, que si bien tiene un perfil muy diferente, tiene una cosa muy importante, a comparación de este Milinkovic Savage, que son los links, hermanos. Los links de este Milinkovic Savage son una polla, son horribles, chicos, ni en la Lazio de cartas importantes, ni en Serbia, que no sea Vidic Totti, yo no sé que tanta gente de verdad utilice a Vidic Totti, antes de que los publica, yo, yo utilizo, no, ya sabemos perfectamente que no utilizan a Vidic. Entonces, ahí hay un problema con este Milinkovic Savage, que con Tonali no hay, además de que este Milinkovic Savage es un jugador que tiene un ritmo que no es malo, pero no creo que sea muy longevo. Ahora, no me parece un no rotundo tampoco, realmente que no me parece una carta a recomendarle a público general, digámoslo así, ¿por qué no me parece un no rotundo? Porque tiene un perfil ofensivo muy bueno, chicos, muy, muy bueno, de hecho. Por ejemplo, la distribución de este Milinkovic Savage es una pasada, hermanos, es buenísima la distribución que tiene este jugador. Tal vez no está al nivel de la distribución de un Joshua Kimmich, o tal vez no está al nivel de la distribución de un De Bruyne, que a mí ya saben que son dos cartas que siempre son como mi vara de medir. Tal vez no, chicos. Pero en su rango de precio es muy bueno, o sea, tú combinas la compostura con la pierna débil, con la visión, el pase corto, el pase largo, y es un jugador que te produce muy buenos pases. Los pases largos, sobre todo, me sorprendieron mucho con este Milinkovic Savage. Es un jugador que físicamente impone mucho. Yo lo probé con sombra. Les diría que a pesar de que Ancla da menos boosts en ritmo, utilicen Ancla. Creo que le falta un pelín de agresividad a este Milinkovic Savage para hacer algo súper imponente físicamente, cosa que Ancla le da. Además de que tiene lengthy en nueva generación. Si tiene nueva generación, chicos, Ancla 100% para este jugador. Tiene ese perfil físico importantísimo. Tiene ese juego aéreo para alemanas, chicos. Yo no hago mucho alemanas, pero estoy seguro que va a ser un jugador muy importante en este tipo de jugadas si es que las haces muy seguido. El posicionamiento ofensivo, ya lo mencioné. El tiro es muy bueno, hermanos. Tiene mucho gol este Milinkovic Savage, en mi opinión. Porque si viene en defensa, lo que le falta es que se pierda un poco. En ataque para nada, chicos. Todo lo contrario. Constantemente está pisando zonas de peligro o zonas donde ofrecer un pase importante a este Milinkovic Savage. Defensivamente la cosa no es que no tenga animaciones. Tampoco es que tenga las mejores animaciones del mundo. El problema es que defensivamente no se posiciona tan bien. Yo lo usé en las tácticas de 4-3-2-1, donde en defensa se hace una 4-4-2. Y al inicio yo me fijé que sin querer lo puse en la banda. Pues obviamente la banda no iba a defender mucho. Después lo pasé al centro. Y chicos, Rabiot, que era el jugador que estaba en la banda y que tiene medio medio, estaba defendiendo mucho más. O estaba apareciendo más que este Milinkovic Savage. Por ahí hay un problema. Definitivamente también otra cosa que me gusta es que la fuerza estopa, además de la presencia física. Si tú buscas este perfil en la serie A, yo sí me lo haría. La comparación de Rabiot es mucho más barato. Pero tienes que buscar este perfil. ¿Por qué? Porque por otro lado me iría por cartas más baratas y más utilizables por los links, sobre todo como Tonali Team of the Season. Y bueno gente, conclusiones finales de este Serge Milinkovic Savage Team of the Season de 92. Hermanos, de verdad, es una muy buena carta. En lo que es buena. Es una carta con un perfil que a mí me gusta mucho. Es un perfil que no muchas cartas tienen. Por ejemplo, Goretzka creo que es una carta... Bueno, Goretzka tiene mucho más ritmo, pero lo que voy es... Goretzka es un jugador alto, es un jugador fuerte, es un jugador que te mete gol, es un jugador que pasa bien, es un jugador que para lo que a mí me regatea mal. Ese perfil lo tiene Milinko. De Bruyne es una carta que a lo mejor no es tan imponente físicamente, pero tiene ese perfil de que en ataque lo hace de puta madre. Y en defensa te va a cumplir muy bien. En defensa sí me parece mejor De Bruyne, chicos. Me gusta más el posicionamiento ofensivo de este jugador, el de Milinko. Y pues sí, no todas las cartas tienen este perfil. Por lo general vemos mucho un perfil box to box. Un perfil que a lo mejor no va a tener el tiro tan trabajado como este Milinkovic Savage o el pase, pero a lo mejor te va a defender más. Ya será cuestión de qué es lo que tú necesitas. Yo le pongo un rendimiento de 93, le pongo una sentencia más que de Tonali por la simple razón de que me gusta en lo que es especialista este Milinkovic Savage. Porque sí es un especialista en algunas cosas. Tonali no lo encontré tanto con ese perfil especialista, pero insisto, tal vez yo utilizaría antes un Tonali si es que no buscara este perfil de Milinko. Porque Tonali me va a representar mucho menos lata en los links y Tonali puede ser más longevo, que sí es algo muy importante con este jugador. Rendimiento de 93, calidad-precio de 77. No está mal el precio, chicos. No es caro. Pero cuando tomas en cuenta que Tonali cuesta 90k y que tampoco es que sea la gran cosa Tonali, pues bueno, ahí es donde se empieza a complicar un poquito la situación. Tear list. Mismo nivel de Aguar, chicos. Aguar es mejor en algunas cosas que este Milinko. Milinko es mejor que Aguar en otras. Unas por otras. Los Work Rays de Aguar le pegan mucho. Milinko y Savage puede defender un poquito más. Aguar se gira mucho mejor. Aguar es más rápido. Ya será cuestión de lo que buscas, insisto. Yo sí usaría Milinko mucho antes que Aguar. Y si no tuviera el tema de los links, lo usaría también antes que Tonali. No lo utilizaría antes que Goretzka ni De Bruyne porque estos dos jugadores obviamente están más trabajados que este Milinko. Apartado señores para este jugador. Como les dije en la parte de los clips, yo le iba a poner un 85 de defensa. Pero ya viendo los clips vi que no lo hace mal, chicos. No es que sea malo defensivamente, pero podría ser mejor. Se podría posicionar más para ser un jugador con elevado, elevado, tan alto. En mi opinión debería ser mejor. O podría ser mejor. En el lado físico le pongo 94, que es una calificación brutal, brutal, brutal. ¿Qué le falta? Un poquito más de agresividad. Si noté que en ciertos casos no se le notaba tan alta. Estoy seguro que con el estilo de Química de Ancla se puede potenciar mucho. Regate de 89, que para lo que mide es una muy, muy buena calificación. Es difícil que le ponga 90 a un jugador tan alto en regate. En distribución 96, hermanos, lights out la distribución de este Milinko. Tal vez no es tan perfecta como la de Química o de Bruyne, pero no está tan lejos. En el tiro le pongo 92, brutal. También me encanta cómo se posiciona. Y eso que no probé el tiro largo, pero de corta distancia le pega muy, muy bien. Y por último, en el ritmo le pongo un 84, que es un punto muy importante con este Milinkovic Savage. Porque tengo un presentimiento de que en unas cuantas semanas ya no va a ser tan bueno. O tal vez sea problemático ese ritmo en ciertas circunstancias. La mejor manera de describir a este Milinkovic Savage Team of the Season de 92 me parece extremadamente sencilla, hermanos. No es una carta que te cambie todo, no es un mal SBC, no es un obligatorio, tampoco es un no rotundo. Es un que buscas en un mediocampista. ¿Quieres este perfil? Te lo recomiendo mucho, pero tienes que buscar este perfil. Porque si no buscas este perfil por unas 30k menos, está Tonali, que sale mucho también en transferir, que probablemente ya lo tengas. Tonali te va a representar menos problemas. A largo plazo con el ritmo y también, y muy importante, con los links. Por el video es ya todo y nos vemos en el próximo video.